Música Pues acá andamos a José Canozo y allá vamos a hacer el recorrido A recoger los huertos Ahora sí que esos huertos que por aquí Pues vamos a ir calle por calle recogiéndolos Y bueno pues saluda a toda la gente de la Unión Americana Aquí estamos en casa del señor Seferino González Y pues ahorita ya vamos a darle Vamos a ver hasta donde nos alcanza el internet Vamos para acá Música Pues ya vamos a salir a hacer el recorrido Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle para ya se ve el internet Ni modo Música 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 San José de Canoas oiga Rigo Verde, San Luis Potosí Contento está por acá y mire Ya estamos recolectando los huertos Y su bueno Con la música de banda De la banda La Potosina Vamos a hacer este recorrido por todo el pueblo Y acá estamos Grabando para escuelas y caballos oiga Rigo Verde 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 El ausente El hijo ausente Con la banda La Potosina Con la banda La Potosina Rigo Verde 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 Música 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 pues mire lo que decía son huertos, les llaman huertos, es pura cera, es una obra de arte, no como castillitos, mire, y es lo que es ahorita la entrega de cera, de huertos, aquí a la iglesia, en este 15 de marzo de San Joseca, y bueno, ahí le mandamos saludos a la familia de Doña Vicky, hasta Houston, Texas, y van los huertos, y ahí viene toda la banda, y vamos a ir así, por varias casas, también nos faltan bastantes, vamos a darle ¿cuál le gusta? la machila de Doña Vicky la machila de Doña Vicky ¿cuál le gusta? muchas gracias, muchas bendiciones, para mi chico Pedro, para todos, en el interior y familia ¿qué están? ¿dónde? en Houston, Texas Houston, Texas a ver una chica que le mande, mande saludos a toda la familia ándele cargando fuerte, cargando a ver, le vamos a tocar un corrido, a ver cuál sale el que sale, al que sale y a todos se salian gistos y cual cancion dijo? un corrido asi como esta me corrieron asi como esta me corrieron pero ya paso ya paso ya va a salir en redes sociales ya la grabamos ya tomamos fotos ya un corrido y un saludo a todos tus familiares que estan allá en Houston, Texas y al se Descartes y al se quedan su subida solo llamando aść no depende pero ya hemos citado miren seプ escritti arpar ikstol Chicago y al se quedar y al se quedan y al si el ruido ojitos negros ojitos negros así ojitos negros ojitos negros ojitos negros ojitos negros encantadores ¡Gracias! 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 Un saludo ...columpio Música 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 Amiga Torres, saluditos Su familia aquí está, mire Apoyando con estos huertos De cera Que no mueran las tradiciones, este es nuestro México Este es San Luis Potosí Oiga De San Jose Canoa Miren el don Con huaraches Y en su burrito Son buenos, son cómodos Es todo Vámonos Miren 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 Nos seguimos en la recolección de huertos Aquí por todos A José Canoa Oiga, miren Tradiciones que no mueran Y acá andamos Y acá andamos Ya se vino el agua El columpio El columpio, compadre Un saludo para toda la familia ¿Familia qué apellido? Ya está en Cristo Andale A la familia, ¿a la apellido cuál es? Montoya Montoya Andale Andale pues compadre, aquí estamos De parte, ¿cómo se llama usted? Arturo Montoya Arturo Montoya, andale pues Y pidió el columpio Vámonos Miren más, qué bonitos ¿Eh? Las Corrales Corrales De piedra Miren qué bonitos Corrales Corrales De piedra, miren qué bonito como ahora existe no vamos porque queríamos una bomba arriba, cuidado arriba y eso que estoy chapado si quieren el columpio ahí está el columpio aquí llegamos al mar una vez como se llama la señora? como se llama? dígale como se llama y que canción va a pedir oiga 4 milpas dijo que bueno que bueno aquí está es tía suya pues si verdad pura gente y por el ganado verdad es todo que bueno que bueno dígale pues vámonos y pidió 4 milpas compuesta por el señor no se verían los griseños ándale pues 4 milpas y la quiere cantada y aquí la va a escuchar vengase para acá y la quiere cantada y la quiere cantada y la quiere cantada ahora nos van pidiendo puras cantadas ahora es el lindo 4 milpas 4 milpas oiga 4 milpas oiga 4 milpas 5 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 milpas eso mire se la sabe la canción por eso la pidió se puso nerviosa se puso nerviosa con las cámaras se puso nerviosa se puso nerviosa con las cámaras ay 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 6 milpas manda a estas dos ojos morena lo que ven en alma que miren allá Los despojos de aquella casita la blanca y bonita lo tis gris de qué están se la bien аждanı clame a Los poteros nos pasen ganados Coritito se acabó Ay, 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 ay Y ya no hay valujas ni flores ni rojas para todo acabó Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Y ya no hay valujas ni flores ni rojas para todo acabó Y ya nadie quedó Ay, 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 ay Esa es muy triste morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices que nosotros pasamos de nada Ay, qué da esta canción Cuatro mil pas También del compositor Don Severiano Don Severiano Severiano Griseño Son varios que tiene Sí, ¿verdad? Algunas no salieron O sea, muy Muy exitosas Pero pues con esa Son las más fuertes Son las más fuertes, ¿verdad? Sí, son las más fuertes No, así queda una vuelta a nivel mundial Y bueno Ya nos vamos y le seguimos Le seguimos Queremos por las Arenas Movedistas ¡Gracias! 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 Que van decantar Que van a descansar ¿Cual canción? ¿Rusta? Quietens Y allí Apple ¿Le gusta cuándo está la roncita de Guanajuato? El palomito para Chelsea y Juárez. A ver, el palomito. Palomito, muchachos. ¿Cómo saben? Arriba el palomito. Tocale. Vamos, el palomito. Y a esa niña le encanta el palomito. ¿A quién dijo? Chelsea Juárez, Ibrahim Juárez, India Juárez, Juan Juárez, María Juárez, Vanessa Briano, Teresa Vázquez, Roberto Vázquez, Julia Torres. Y todas mis amigas de California, de Houston, de Tennessee, de Atlanta. ¿Dónde le de parte de? De Guillermina Godínez de Juárez. Sí, mira, ahí está la canción que pidieron. Mira más, el palomito. Hola, banda La Potosina. Hola, banda La Potosina. La Potosina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí quedó, ahí quedó! ¿Quieres grabar? Un saludo para mi hermano Plaza de Godinez y familia, para Marcos Maldonado y familia, para mi hermano Ramón Fondón que vive en la basura de Tamaulipas, y todos mis primos que están en el Manti y en Allende. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años se inventó? 4 años, entonces me tocó venir a 3 y se sucedió. Ya vamos a darle, vamos a seguirle y saludos a toda la familia que está en la Unión Americana. ¡A todos! Y miren, una obra de arte a todos, huertos se les llama, placera. ¡Hueros, hueros! ¡Hueros! Vada a suscclipos, y también hacia los billones. ¡Suscríbete al canal! ¡Hay un saludo! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos esos dos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡El Capiro! ¡Están viendo el capiro! Música Música El Capiro para aquí el vecino y para su familia Pura Torres Pedraza, saludos Saludos, aquí están, a toda la familia, ven Ahí está el Capiro para la familia Torres, ándale pues Música 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 Gracias. Gracias. Los huertos, miren, son huertos de cera, son tradiciones de por acá, son cruces de canoas de Río Verde de San Luis Potofilio. Saludos, saludos. Y ya cuántos huertos van, miren, muchos huertos. Y ya se tiene el ambiente bueno acá también. ¿Y a quién le mandamos saludos, oiga? ¿A quién le mandamos saludos? A David Torres, en parte de su mamá y de sus hermanas. ¿En dónde está él? En Houston, Texas. En Houston, hasta Houston le mandamos saluditos. Claro que sí, ahí viene la banda porque ya ha pedido una canción. ¿Va a ser serenata entonces? ¿Va a ser serenata? ¿Va a ser serenata orgullosa? Nomás para que vean. Y saludos para su hijo Luis Torres. En parte de su mamá y de sus hermanas. Esto va, esto va a venir. Hasta Houston, Texas, le mandamos saluditos. Sí, sí, sí. Con frieta orgullosa. Ay, ya se grabaron de mi mamá. ¡Carta jugada! ¡Carta jugada! ¡Carta jugada! ¡Carta jugada, muchachos! ¡Carta jugada, muchachos! ¡Carta jugada, muchachos! Y mire, pues acá está. Los cuetes. ¡Carta jugada, muchachos! ¡Carta jugada, muchachos! ¡Carta jugada, muchachos! ¡Carta jugada, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Camina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A fin aquí la vaya escuchando! ¡Ey! ¡Oy nomás! ¡Ey! ¡Esa no me gusta! ¡Ah! Música 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 Gracias por ver el video. ya mero, ya mero ya mero, ya mero, ya mero ya mero, ya mero ya mero, 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 ya mero ¿Cómo que no? 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 ¿Cómo? ¿Cómo que no? 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 ¿Cómo? 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 ? ¿Cómo? 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 ? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?